¡Profe, profe! Cuando sea grande quiero ser científica. Claro, Emilia. Tú puedes ser cualquier cosa que te proponga. Me encantaría ser como el Patia de Alejandría. Y es que fue tan increíble esa señorita. Inteligente, valiente y un enamoradísimo del cosmos como yo. Y estuvo dispuesta a dar su vida por la ciencia. ¿Cómo es eso, profe? Vamos, vamos. Entremos en este libro y te lo mostraré. La aventura continúa. Acompáñenme a viajar por el universo y por sus fenómenos. Y movernos a la velocidad de la luz. Y a descubrir por qué la Tierra es redonda. Y conozcamos juntos la historia de algunos hombres y mujeres que han hecho de la astronomía una ciencia apasionante. Todo eso y más en el cosmos del profe Masa. ¿Dónde estamos? En la ciudad de Alejandría, en la desembocadura del río Nilo, en Egipto. Es el siglo IV. ¡Ay! Con razón la gente se ve tan elegante. ¡Mire, mire, profe! ¡Ahí va Hipatia! Claro, ella va a hacer clase. Y Hipatia fue una gran maestra y muy respetada por sus cientos de alumnos que llegaban de diversos lados del Mediterráneo solo para asistir a sus charlas magistrales. Y Hipatia fue una gran filósofa, astrónoma y matemática. Y enseñó a pobres y a millonarios. ¿Y sabías que es considerada por muchos como la primera mujer científica de la historia? En un tiempo en que las mujeres no tenían acceso al conocimiento, Hipatia consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Su papá, el filósofo y matemático Teón de Alejandría, siempre le impulsó para que estudiara mucho. ¡Ay! ¡Igual que mi papá conmigo! ¡Me encanta! Claro, además ya en esos años se estudiaba con mucha seriedad el cielo y por eso construyó revolucionarios instrumentos para la época como un astrolabio que sirve para determinar las posiciones de los astros. Además, construyó un hidrómetro para medir la densidad o gravedad específica de un líquido y un hidroscopio que se utiliza para descubrir la presencia de agua en un lugar específico. E incluso mejoró un planiferio de la bóveda celeste. ¡Ay, qué inteligente! Seguro que todos la querían mucho. Lamentablemente, eran tiempos difíciles en Alejandría para todo aquel que no se convirtiera al cristianismo y renegara de todos los conocimientos adquiridos. Y Patia fue muy valiente y se negó a traicionar sus ideas y convertirse al cristianismo, por lo que fue acusada de conspiración y un grupo de fanáticos religiosos pusieron fin a su vida. ¡Pobre Patia! Pero su valentía y amor con la ciencia me inspirará para siempre. ¡Mire, mire, profe! ¡Ahí viene, Patia! Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Soy Emilia. Quiero ser como usted. ¡Qué honor! Puede ser lo que quieras. ¿Te parece si estudiamos juntas? ¡Sí! Hay tanto por descubrir en el universo. Pero comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!